Maite Rodríguez reveló por primera vez detalles romance con su pareja televisión chilena. Si bien Maite Rodríguez compartió algunos pasajes de su embarazo a través de sus redes sociales, poco se ha referido del padre de su hijo. Pero fue recientemente en el programa Todo por Ti, de Canal 13 y que conduce Cecilia Boloco, donde la modelo y actriz, invitada con su madre Carolina Arregui, reveló detalles inéditos de cómo conoció a Camilo Figueroa. La joven contó que lo conoció a través de una amiga que los quiso presentar. Él es empresario gastronómico y cuando abrió su restaurante, me lo presentó una amiga. Ni nos miramos. Pero después, en la pandemia, me lo topé, contó. Maite detalló que, en ese entonces, el maitencillo no estaba a la prohibición de salir a la calle. Por eso se pudieron encontrar, él estaba regando las plantas de afuera del restaurante, y le dije, oye, a ver si un día nos vemos, si nos juntamos. Nos volvimos a topar en otra ocasión y ahí enganchamos, dijo. La hija de Carolina Arregui prosiguió con su relato, yo pensé, este es un cabro misterioso, porque es muy callado. Me saltó la duda de querer conocerlo un poco más, al final creo que fui más yo que él la que se acercó. La ex Miss Universo preguntó a la modelo y actriz qué fue lo que la conquistó, a lo que la invitada al espacio no tardó en responder que Camilo es buena persona. Es una muy linda persona. Al conocerlo me di cuenta de que teníamos valores e historias de infancia muy parecidas.